Muy buenos días a todas las personas que se hacen de día, muy buenas tardes a todas las personas que se hacen de tarde y muy buenas noches a todas las personas que se puedan hacer de noche. Vamos conectando un ratico hoy para poder hablar con ustedes. Quería tener conversaciones con ustedes, diferentes tipos de preguntas que me han hecho, que quiero conciliar para con ustedes y a lo mejor nos sirve para estos tiempos que estamos pasando. Y podemos organizar algo que podamos enfrentar muchas de las pandemias o circunstancias a las cuales estamos asumiendo. Antes de todo, quiero mandarle un muy fuerte abrazo a mi señora, a mi madre, a mi padre, a mi hija Cataleya, a mi hermano Ebelio, a mi hermano Saché, al vicepresidente, a todos los aguoses, hoyalochas, babalochas y obases que pertenecen al concilio de Ifaguá, a Diablito, mi hermano, un fuerte abrazo, estaba hablando ahorita con él, un fuerte abrazo. Quiero mandarle un saludo muy grande a un señor que hoy estuve mirando una directa que la compartí en mi muro. Este señor tiene hecho batalá, creo. Me gustó hablar con esta persona porque es una persona que es frontal, no da vuelta. No me gusta hablar con personas que den vuelta, ni mucho menos que vengan con intenciones de no hablar de religión. Y con este señor es todo lo contrario. Me sentí identificado y muy satisfecho de tener esa conversación. Y le mando un fuerte abrazo y un agradecimiento total de que haya dedicado, aunque sea un minutico o dos minuticos, a poder tener una conversación de criterio que tiene sobre mi persona, que no tenía ni por qué hacerlo. Y le mando un fuerte abrazo y con batalá me lo pone de bendiciones y de salud. También quiero hoy mandarle un fuerte abrazo a todo el pueblo de Cuba, a todos los hermanos míos cubanos que están haciendo de todos los países su granito de arena para poder confrontar todas estas circunstancias que estamos teniendo sobre la mesa. También a mi hermano, los haitianos, le mando un fuerte abrazo y todo el pueblo que se reúna y que pueda recuperarse de esta catástrofe que pudo estar pasando allí. Pero sí les voy a decir algo. Hoy me quiero citar a algo que es complicado, pero que creo que debo de no darle mi punto de vista, sino de poder hacer una reconstrucción de algo que se llama La Tierra y Oricha Oco. Yo sé que estamos sobre la pendiente del ceremonial dolocum que se hizo y hay mucha influencia sobre este oricha. Hablé de Leguá, hablé de Ogún, hablé de Ochosi. También le pude abordar algo sobre el camino de Oló Lodí. Y hoy me gustaría llevar esto de La Tierra sobre la conversación del pueblo religioso. Y quiero mandarle un fuerte abrazo a todas las personas que están conectadas, a las personas que se conectan. Hay veces no diviso bien las letras y no puedo ir persona por persona porque son muchas, pero les mando mi afecto, mis bendiciones y un fuerte abrazo. La Tierra. ¿Qué vamos a hacer con la Tierra? La Tierra es muy complicada. La Tierra es libre de exigir lo que quiera. La Tierra es libre de pagarnos como quiera. Y la Tierra es libre de echarte la bendición o no echarte la bendición porque la Tierra es algo complicado, muy complicado. Y el religioso nuevo no la observa desde este punto de vista, pero la Tierra no es más nada que el espejo en el que nos debemos mirar. La Tierra fue el ejemplo de todo. La Tierra llegó a caer sobre diferentes tipos de manifiestos que hoy el ser humano debe mirar cuáles fueron los errores de la Madre Tierra para nosotros no repetirlos. Esto se hace complicado. Cuando tú te citas a poder organizar esto, en este caso desde el culto de IFA, tú ves que hay mucho, mucho desacople y uno analiza las cosas y las ve y dice, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Que no puedo, no puedo otorgar, ver bien la similitud de lo que me exigen. Y hoy en día muchas personas cogen y abren un pequeño orificio en la Tierra, le dan un pollo y este pollo que le dan después se limpia con diferentes tipos de miniestras, las miniestras van a la Tierra y finalmente concluyen darle de comer a la Tierra. Yo lo entiendo. La gente me preguntan y me dicen, Alexander, ¿cómo tú lo haces? No, yo, no es como yo lo hago, sino frente de qué problema me encuentro. Si es darle de comer a la Tierra, tenemos que ver por qué análisis le vamos a dar de comer a la Tierra. La Tierra tiene infinidades de voces. Yo era muy jovencito y yo recuerdo ir a la Tierra con un pollo chiquito, limpiarme y que se lo dieran a la Tierra y que nos limpiáramos con miniestras y le echáramos. Pero ya después me tocó ser consagrado y después me tocó ser Aguo Orúmila y pude otorgar ver el manifiesto de quién es Inloguerre, quién es Afocoyerí, quién es Aguo Dundén, quién es Oroiña, quién es Ogún, quién es Changó y los partos de quien visualiza a la Madre Tierra. La Madre Tierra tiene dos testigos que son, no se pueden perder. Uno es Changó y otro es Ogún. Changó y Ogún son dos personajes que en esta religión siempre lo han querido poner en lidia. Que si Changó tiene problemas con Ogún, que si Ogún tiene problemas con Changó. Los problemas que hablan en el patrimonio de la Xochas sobre Changó y Ogún y el culto de los orichas son problemas que sucedieron sobre los féminos, por discordia, sobre Oyao, Ochún y diferentes tipos de manifiestos de estos dos orichas masculinos. Pero esto está muy lejos de que sea real. Aquí hay mucho más acople en el proceso de Ogún y de Changó. Y aquí en la Tierra nosotros vamos a ver que Orúmila nos permite divisar a nosotros la diestra y la siniestra de los finos, la mano derecha y la mano izquierda. ¿Quién es Changó y quién es Ogún? El religioso regular cuando le va a dar de comer a la Tierra, lo primero que hace es enfocarse en pintar el Ogún en el piso. Es muy difícil que tú puedas ir a donde está Inlogger en la Tierra y romperla así de facilidad con una pala o un pico. Porque eso es quebrantarla, es abrirla y es decirle algo. Y para tú decirle algo y poderla quebrantar y poderla abrir, tú tienes que tener un cimiento de base de Ogún que te indiquen de que tú estás permitido para hacer eso. Dice que se cita el Ogún y Woriwani y dice que se cita el Ogún Olveroso. Dice, esos son dos signos de manifiesto de salida que te van a dejar ver con claridad por qué van ahí. Cuando tú logras ver esto y lo logras analizar, ya tú puedes sacar la conclusión completa de por qué estos Ogún van ahí. Y cuando tú ves bien, 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 tú dices, ¿qué cosa es darle de comer a la Tierra? Yo quiero respetar, no, yo respeto todas las vertientes y respeto todos los ceremoniales. Respeto el ceremonial de ir a darle de comer a la Tierra como yo estoy viendo. No vamos a hablar de carencias, vamos a hablar de ceremoniales. Las carencias yo las entiendo, pero yo no puedo hacer una directa basado en las carencias. Yo tengo que hacer una directa sobre lo regular de la Tierra y después nosotros más o menos por el camino vamos otorgando. Si en el país lo hay, si no lo hay, hay países que no tienen ni para llevarse a la boca. Dime tú para tirar para un hueco en la Tierra. Todas esas cosas yo las entiendo. Pero aquí lo primero que hay es que aprender un tratado que es de Ardimuse. ¿Quién es el lecrú, el lecrúbalo, el olelé, los tamalitos? ¿Cómo se preparan las bolas de harina? ¿Cómo en este caso se preparan las cáscaras de frijoles negros? ¿Qué es un Ardimu que es do-du-du-ba y de-egun? Aquí hay diferentes Ardimuses que no tienen que ver nada con una palangana llena ni de fideos, ni de coditos, ni de azúcar blanca, ni de diferentes tipos de Ardimuses o cosas que hoy las generaciones lo están adoptando. Y entonces tú vas a un lugar y te dicen, oh, Lugo, ¿pero cómo usted me va a decir a mí que no? Mira, mijo, yo no te digo que tú no tengas una palangana con lo que tú pudiste conseguir. Yo eso te lo respeto. Yo te respeto que tú tengas una palangana con fideos, con coditos, con azúcar, hasta con rayos. Si es lo que tú tienes en tu país para hacer, yo lo entiendo. Pero eso no es lo que va a la tierra. La tierra tiene un cimiento de granos que es único. Los granos tienen un proceder en esta religión que es del culto Yarará, que es del culto de Azojano, porque el frijol carita, porque el frijol negro, porque el frijol caballero, porque todos los granos no son los que se usan para hacer estos Ardimuses. Hay granos que se han perdido y hay granos que las personas lo tiran ahí porque piensan que van a la tierra. No, no, no. Aquí el grano hay que saber bien quién es el que va a usarse para poderlo poner en agua con anterioridad, para uno poder sacarle las cascaritas a esos granos, poder preparar el Ardimus que se va a preparar y toda la otra función. Cuando se le quita la cascarita, casi todas estas cosas se ponen en agua maría y se ponen a cocinar a fuego lento para poder hacer una pasta, para poder envolver en las hojas de plátano. Estos son los Ardimuses al cual se debe de citar el religioso común para poder presentárselo a un oricha que se llama Changó. Y hoy me van a decir a Alexander ¿Qué ganamos con presentarle eso a Changó? ¿Qué tiene que ver Changó con la tierra? Sí, sí, Changó sí tiene que ver mucho con la tierra. Changó es un oricha que en el orden de un Ihorijuani se le dio el cuidado de todo lo que es Jorojoro, Kutú, Hueco, todo. Changó es el propietario de la vigilancia de todas esas cosas. Y cuando usted va al culto religioso, que usted va a quebrantar la tierra, usted va a hacer dos papeles. El primer papel que usted va a hacer es reconocer que Alafin es el guardián del hueco. El de Jorojoro, el de Kutú, el que se encuentra abierto, el que nace en Irosomei, el que se abre por las propias manos, el que nosotros encontremos. Dice esta religión que Alafin es quien cuida ese parto. Y después tú encuentras a Ogún y todo el mundo dice No, Ogún no, Ogún es la boca de Orichaoco para comer. Como en la tierra Ocha, Yemayá usa su Dilogun para hablar en el 7 y darle su bandeja y hacer parto con él para hablar por el Dilogun. Pero la tierra es muy complicada. Y a la vez que ya tú tienes ese enfoque, que de por ende todo esto no se podía preparar en un solo día, esto se tiene que preparar con anterioridad para que las apetes vices, o en este caso las personas que tienen el concepto de saber hacer estos hardimuses, se pueden tomar hasta dos noches preparando estos dos hardimuses. Es muy difícil, no es fácil. Después que terminen, siempre nos citamos a la cazuela de barro. Se ponían frideras de leguá o cazuelitas de barro. Y en esas cazuelitas de barro nosotros íbamos poniendo el hardimus. ¿Por qué hablamos del barro? En el barro se encuentran muchos partos. No es que yo quiera poner la cazuela de barro para hacerme religioso antiguo. Alexander, si no hay barro, el barro está en el ordum Oyecu Meji y es uno de los primeros partos que hizo Oyecu con la vida. ¿Y por qué con la acción de romper el barro? Se rompen muchas acciones que hay en ese hueco cuando usted lo abre. Porque Changó es el guardián de Joro Joro. Porque Olofín declara que siempre y cuando se abra una fosa común o un hueco al cual tú vas a abrir, lo primero que va a salir de la tierra es el aliento de las almas que vivieron ahí. Muchas personas no valoran la tierra, pero la tierra es muy complicada. Hoy tú coge a cualquier religioso común y le entrega el coco y le dice darle coco a Ergun o darle coco a Changó. Y viene Ocanayekun, todo el coco negro. Y todo el mundo piensa de que esa es la letra oficial de Ergun y de Changó porque es todo negro. No, 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 no. El problema es que si todo el coco está negro, la parte de alafia que es blanca queda mirando para la tierra. Y esas almas que finalmente tuvieron que mirar a la tierra, ser sepultadas, observan el alafia de abajo para arriba. Están como se entierra un ser humano, horizontal, usted pone el cadáver. Aquí nunca nadie lo entierra, ni parado, ni boca abajo. Aquí todo el mundo se entierra mirando para arriba y horizontal. Esa tierra a usted se la tiran de arriba y cuando usted hace el simulacro de dar coco, si todo el coco cae negro para la vista de usted, esa vista de alafia que mira para el fondo de la tierra, es la claridad con que esas almas dan su espiritualidad para salirle. Ese es el truco de Ocanayekun. Ocanayekun no es que el coco venga negro y todos estos negros y son los muertos. No, no, no. Ergun no viene porque el coco está negro. Ergun viene porque esa alafia se enfoca sobre lo claro a la tierra, a Inlogueres. Cae la lectura del coco con la parte positiva inversa. Y Ergun puede suministrar y venir desde la humedad de Yehuá a la claridad y cuando se repone. Por eso vale la cascarilla para que entre toda esa perturbación que atraviesa por el oráculo del coco, tú puedas tener la distinción de poder hablar con Ergun. Quiere decir que la Inlogueres es muy complicado. No piensen que porque ustedes van a meter la pala y van con un pollito. Ahí ustedes quebrantan muchos partos. El primero está en Iborijuani. Y por eso se le ponían todas estas ofrendas a Changó delante. Se preparaban, había una noche o dos noches de preparación. Si usted le iba a dar de comer a la tierra por ordí, que es siete, entonces usted tiene que saber el parto que tiene Inlogueres por ordí, la bandeja que usted tiene que poner y la teja tiene que llevar las siete líneas entre blancas y rojas. Si la persona que se le va a dar de comer a la tierra, en este caso, es fémina o el parto que va a hacer con la tierra es fémina, la tierra reconoce el sexo femenino y nos pone a alterar las líneas entre horizontales y verticales. No hay forma de que yo no tenga conocimiento si los parámetros que voy a arrancar son sobre el culto fémino o masculino. Alexander, ¿qué tiene que ver fémino o masculino? Aparece en el Lordum Ordimayi, como nosotros pintamos nuestra teja. ¿Y por qué la teja de Oricha Oco no es más nada que un comedero donde se cae de una palma? Y es como si fuera una... Entre las hojas de la palma, cuando se abren, adentro tienen el pirigay. Pero alrededor, donde están las sueltas, como si fueran unas pencas que hacen como si fuera una canoa, ahí es donde se pinta, o sobre lo horizontal y lo vertical. Esa teja de barro que nosotros vamos a pintar con anterioridad, que nosotros vamos a pintar el iraguo, en este caso de Inglot-Guerre, que si lo tiene junto con la frecuencia de Ordim que apoyan eso, eso siempre se tuvo de manifiesto. La calabaza es muy complicada. La calabaza tiene una retórica, la calabaza tiene un porqué, y la calabaza tiene un funcionario. Hoy en día todo es religioso, puede coger una yagua, eso mismo, Omar Luis, una yagua. Con gracias, mi hermano, por ayudarme. Y cuando tú analizas y pones bien todas las cosas y organizas, tú dices, bueno, ya yo tengo ya preparado todo esto, tengo a chango cuadrado, tengo la yagua pintada, tengo en este caso la teja preparada, tengo el factor fémino o el factor masculino, y en este caso ya lo voy a hacer. Entonces, ¿qué tú pusieras de Ordimu? Bueno, como mismo yo estaba hablando de la LRGD, es muy difícil hacer este esbo con la LRGD. La LRGD es una pizarra que tú vas a pintar, porque la calabaza tiene un secreto y se determina. Darle de comer a la tierra y el mellis, que yo reconozco para la tierra, que va pintado en la parte de abajo, en el culo de la calabaza, es el Ordimu, Ordimu, al cual tiene un pacto muy grande con Inloguere y Orichao. O recorría por los obases, por Oturanico, por Iretellero, pero era muy difícil que a nosotros nos obligaran a pintar una frecuencia de Ordimu, Merilogun, 16 mellis, porque cuando tú pintas los 16 mellis en una LRGD para la tierra, estás muy lejos de sacrificar esa LRGD, porque cuando a nosotros nos dejan poner esta plantilla, hay babalabos que a lo mejor desconocen eso, porque su rama no trabaja así. Pero a mí me tocó trabajar con diferentes vertientes que de por ende eran mucho más viejas en el actual Difa que lo que yo estaba viendo en el momento. Y cuando citaban a LRGD por Ordimu, Merilogun, es porque no la iban a enterrar. Al contrario, a ese LRGD se le hacía el bo, se le arrancaba un pedacito, se le daba conocimiento, se pintaban los 16 mellis, se hacía un pacto con ese LRGD y ese LRGD la llevaban hasta el cuchillo, que es en donde se cierra el hueco de IFA. Esto se perdió y hoy todas las generaciones, incluyéndome a mí, muchos de los linajes, cogemos esta calabaza, le pintamos los 16 mellis, la enterramos en un hueco y le decimos a la humanidad que ahí se quedó enterrada LRGD con Ordu, Merilogun, Aguó. Y entonces cuando tú analizas eso, tú dices, bueno, ¿qué clase de problema es este? Ya hay muchos documentos que se han perdido y la generación nueva no lo tiene y no se le puede culpar. Nadie puede culpar a mis hermanos los aguoses porque esta información no ha sido entregada o porque no han mantenido la disciplina de estos linajes que lo hacían de esta forma. Pero la LRGD tiene muchos trucos y hoy veo que esto recorre por el sector regular y que cualquiera uo pinta una LRGD con 16 mellis y mete en un hueco cuando esa ceremonia no es. No hay ningún alejo que esté facultado para arrodillarse delante de la tierra con una LRGD pintado con Ordu, Merilogun, con 16 mellis. Porque si eso fuera así, entonces nosotros sacáramos la LRGD pintada del cuarto para que bailaran en el baile de las APT VISA. Y de toda la vida a mí me dijeron que esa mujer le iba a bailar el baile de las APT VISA. Después yo como babalao pequeño tenía que ir a buscarle a esa LRGD con un hermano mío que tuviera cuchillo y darle de pintar los 16 mellis por el Ordu, Iré, Tecután. Porque el Ordu, Iré, Tecután es el primer Ordu que nos alerta a nosotros que el día último de Yoye, la tierra ni se abre ni se colarza, que ese hueco se cierra en el cuchillo y este LRGD pintada tenía partos con Orgún, se le daba de comer a la tierra que no tiene que ver nada con el hueco, se agradecía y este LRGD reposaba al pie del IFAD del iniciado para en la iniciación de Obergacuanardo, este LRGD tuviese el LRGD indicado por el Ordu, Iré, Tecután, que es por lo único que eso se hace y que alerta que no tiene ni el mismo ceremonial de Ivor y Juani, ni en este caso para darle de comer a la tierra. Y entonces hoy se ha puesto de manifiesto la calabaza con los 16 mellis, y todo el mundo la mete en el hueco, hay mujeres, hay niños, hay ancianos, y eso no nos lo enseñaron a nosotros así, con el mayor respeto. Yo respeto todas las vertientes y todas las oportunidades de mis hermanos los babalagos, pero yo no puedo quedarme en el manifiesto de, aunque suene egocéntrico, no decírselo a ustedes. Si ustedes van a un tratado de cuchillo antiguo o de babalagos antiguo, le queda muy claro que esa calabaza es por un Ordu, y que ese Ordu no muere ahí. Ahí come la tierra y se le da una etu Orgun, y Orgun rejuar del pacto para cerrarlo en Obergacuanardo, que nace en el Ordu Osamegi, recorre por Orgundamegi, y tiene pacto con Iretecután, en donde se cierra todo. Y eso también se extravió y eso se ha perdido. Y hay que ser muy cuidadosos. Yo creo que cuando se use la LGD para dejarla enterrada en la tierra, quien lo vaya a usar tiene que saber que está citado a los de un Ordi Meji, a los de un Ordu Turanico y de Tellero, y en este caso si es algo directo se manifiesta en la LGD, el babalagos le pica 16 pedacitos, y esos 16 pedacitos los echa en un esbo, un esbo que va preparado y lo debe de hacer la persona que va a cumplir el lugar. En este caso, de proteger el alma de todas las personas que se van a parar delante de ese hueco. Todas las personas que se van a parar delante de ese hueco y van a mirar todos los adimuses que hay alrededor, junto con todo con lo que nos vamos a limpiar. Que nunca piensen que van a pasar por ahí y ustedes le van a echar eso para dentro de la tierra, porque la tierra le va a dar comida. Que nunca piensen que ustedes se van a limpiar con todo eso y se lo van a dar a la tierra, porque la tierra le va a dar riqueza. Todo aquel que abre un hueco en la tierra para bien o para mal, dice Lordum y Borigwani, que es el primer pacto con los ancestros. Alexander, ¿qué tienen que ver los ancestros? Bueno, pregúntele cuando usted se muere para dónde usted va. Usted va para ahí. La tierra guarda muchos secretos y usted cree que usted está abriendo un hueco para echar miniestras. Pero también cuando uno se muere, ella se abre para guardar cadáveres. Usted tiene que ver qué guarda ella, qué atesora ella y cuál es la función de ella. No llueve tierra, no se come tierra. No, cómo explicarle, no tiene manifiesto. Como tú puedas decir, el agua que cae del cielo, la alimentación que me como, no, no. Ella cumple una función. Y en esa larga función tiene diferentes tipos de personas o deidades que trabajan para ellas que todas no son buenas, que hacen diferentes tipos de manifiestos y de epidemia y de trabajo y que dan ona, demasiada ona da la tierra para poder llevarla a sus verdaderos cimientos. Y usted va a sentirle esa sensación. Ahí va a haber un hermano mío que va a hacer la ceremonia, que va a mollubar, va a cantar y va a presidir esa ceremonia. Y en cuanto ese agua presida esa ceremonia, por documento está haciendo el papel de Changó, que es Iguori Juani, el que va a cuidar de que a ella nadie le pase nada. Después por documento va a hacer pacto con Orichahoko, con Erunseye, con Orizaye, con Oroiña y en este caso con Ogun, que es la boca de Orichahoko. Ogun no es la boca de Orichahoko porque yo tenga Ogun. Orichahoko declara que para llegar al manifiesto de él en cualquiera de las dos vertientes, tanto en la tierra Ocha como en la tierra Difa, hay que ser muy cuidadoso para seleccionar Ogun para que Orichahoko coma. Puede ser que esta deidad ya entregada tenga manifiestos con Ogun, al cual ya tú tienes, pero tienes que tener cuidado porque si a Orichahoko le da la gana de citar a Ogun por su camino y por su distinción para que sea el que coma con él, hay diferentes caminos de Ogun que nos dejan ver que Orichahoko puede citar que usted teniendo Ogun, esa dimensión de Ogun o esa distinción no es afín para el trabajo que Orichahoko va a hacer. Todos los Ogunes no están citados a comer con Orichahoko, aunque hoy los pongamos todos. Hay documentos que dejan bien claro que Orichahoko tiene boca propia, que Orichahoko se manifiesta por boca de Ogun para comer a través de la tierra y cómo le deja hacer un gran pacto con Oroiña junto con el raíz, la otá y el caldero de Ogun para hacer pacto en su forma como oricha, labrador y de la tierra y que guarda los secretos de la vida y de la muerte. Todo eso está en el patrón de la tierra. ¿Y por qué le digo esto? Porque en cuanto ya usted tiene montado esta deidad, que es de por ende de la que quiero hablar hoy, pero quiero llevarlo desde el cimiento de Inglos Guérez, esta deidad nos deja ver a nosotros por lo que lucha. Y a lo mejor el religioso común no lo visualiza así y nada más lo ven deidades santos e itaces. Orichahoko, cuando tú lo vas a montar, tú tienes que ir a hacer diferentes tipos de manifestaciones y todas son con la tierra. Usted tiene que ver quién es la termita. Usted tiene que ver quién es la vivijagua y la hormiga. Usted tiene que ver el sector sobre los pactos que tiene Orichahoko con el caracol tirabuzón, que es de diferentes colores, que se cita al culto de, como bien dice Oturanico, AFEFEIQ. ¿Y qué cosa es la epidemia? ¿Quién suministra la epidemia? ¿Cómo Orichahoko prescribe que él tiene que tener sumamente cuidado para evitar la epidemia? ¿Cuáles eran las plagas que esta misma deidad se revestía en la noche cuando se ponía la careta de Win-Win de la lechuza y soltaba las plagas y la epidemia? ¿Y por qué hasta en estos documentos aparece lo que hoy ustedes en día no entienden? El espantapájaro. Eso aparece en la monta de Orichahoko, como se monte el alborán. Cuando tú vas a la monta de Orichahoko y tú analizas y tú ves es una deidad ahomellana, es una deidad con un culto de arará muy grande, tiene pactos con Asojano grandísimo y que a nadie se le olvide que es quien vigila y visualiza cómo Asojano tiene pacto con Ifá y cómo al hijo de Asojano para consagrarlo, la tierra lo tiene que vomitar. Hay que sacarlo de la tierra y usted consagra el pacto de Ikú, de los muertos. Al hijo de Asojano no se llama aquí, nació un yabó. Asojano no nace. Asojano reencarna. Todos esos pactos los tiene esta deidad. Y por eso le hago énfasis en los granos. En los granos. Esto aquí no apareció nunca ni el fideo, ni el codito, ni diferentes manifiestos. Hoy yo estoy viendo que Dios coño, yo lo entiendo y ellos lo quieren hacer, pero nadie se los quiere explicar. Tienen que decirle que la tierra tiene grano, que la tierra es una caja de Pandora, que la tierra tiene pactos, que la tierra está maldita, que Oroiña nada más resguardó sobre la entraña de la tierra a su hijo, al gallú, tiene pacto con Orichaoco, pero es testigo de la reencarnación de Oluo Popó, de Asojano. Entonces, cuando tú analizas todo, el cimiento de esto de Orichaoco, tú dices, bueno, aquí hay que analizar. Y hoy nosotros estamos frente a una de las pandemias más grandes, o creadas o no creadas, o visualizadas, o ya en el plano de la tierra ubicada. Y usted tiene todo el don de poder planificarse para citarse a diferentes Ordum de epidemia donde usted pueda citar a Orichaoco a este ceremonial. Yo les voy a dar un consejo. Cuando yo le doy de comer a la tierra y yo preparo todas estas cazuelas de barro, yo preparo la harina con Kimbombó, con los doce Kimbombó en su cazuela de barro, el pacto. Orichaoco tiene pactos con todas las deidades. Arriba de la tierra bajaron todas las deidades y todo lo que se pinta en la tierra, todos los girauos que se pintan en la tierra, porque necesito que visualicen que toda la vida no se pintó arriba de una loza, de una casa. Ustedes se piensan que de mucho tiempo usted iba a entrar a un barracón a ser un santo y ese oso que ustedes pintan con pincelito en el piso. ¿Cómo ustedes podían pintar eso arriba de Inloguerre? Alexander, las pinturas no comen, las pinturas siempre comieron. las pinturas siempre comieron, los precipitados siempre existieron y el amagle era la clave de cómo se polvoreaban todas estas cosas porque arriba de la tierra pintar con pincel es muy difícil, pero no te piensen que todos los santos nacieron arriba de un piso de loza, ni de granito, ni arriba de cemento. Tierra Inloguerre y todas las deidades bajan por Inloguerre. Todos los girauos se pintan en Inloguerre y todo el asentamiento por Ordum cuando yo pinto en el piso para que la deidad baje. Así usted piensa que yo lo estoy pintando en una loza cara de mi casa es porque es la casa donde yo vivo debido a todos los cambios que hemos surgido. Pero si vamos para atrás es barracón y tierra. Aquí no hay loza, aquí no hay piso, aquí es tierra, parto con Inloguerre, parto con las pinturas, parto con las palomas, parto con el amagle y cómo se pintan los signos y los girauos y las hélices en la tierra que hoy los religiosos de hoy están adaptados a un platico con cuatro tinajitas, cuatro pinceles, ponerse en cuatro patas y pintar arriba de un piso que parece una pizarra y no era así. Entonces, ¿cuántas cosas nos brinda a nosotros la tierra? ¿Qué respeto le debemos a la tierra? ¿Y cómo Orichauco expone que puede colapsar la epidemia siempre y cuando se hagan las cosas con corrección? Yo hice una directa una vez hablando y me dijeron que yo podía darle una explicación de que por qué yo en parte de mi jardimuse yo ponía el hocico de puerco y el herán el es de y yo le dije que yo lo ponía por el pacto de Odimeyi, por el pacto de siete y por uno de los pactos más grandes que tiene la tierra. La tierra te va a resolver a ti tu problema pero la tierra tiene disciplinas que tiene que cumplir y uno de los esboces que la tierra le exige al babalau que cuando haga consagración la abre la quebrante o vaya a aguantar calamidades o cualquier tipo de desyuntiva donde el manifiesto se vaya de la mano usted tiene que asegurar el herán el herde el hocico de puerco porque dice que esa es la única que cada vez que la tierra no está concientizada o los pactos que se hacen no están concientizados o orichaoco o el ser humano no se sabe comportar cayendo en la burla en la aberración cayendo en vejarse en faltar dice es uno de los movimientos más fácil para que holocum le robe expansión a la tierra el que piensen que holocum no es el pilar más fundamental o verdugo de Inglaterra es su problema a la fecha no hay obra ni ceremonia donde un babalado se puede arrodillar y garantizarle al mundo que holocum no va a cobrar extensión en lo que es de él entonces esto se ha perdido pero siempre se le puso de manifiesto el hocico de puerco las mariquitas la carne puerco en agradecimiento a este matrimonio de orichaoco y la hija de holocum que finalmente terminó muy mal por la desobediencia por las actitudes de holocum que todas se reflejan en el ser humano al cual molestó holocum por el comportamiento hacia su hija y echó una sentencia que él iba a ir robando espacio en la tierra siempre y cuando las aplicaciones o la conducta arriba de orichaoco no fuera la correcta y a mí siempre se me enseñó que ese plato que es por el 7 tenía que ir ahí porque en la tierra ocha él habla por boca y yemayá pero en la tierra ocha están todas las historias cuando él se burló de la hija de holocum que era deforme lo que costó y la responsabilidad que tiene orichaoco ante el culto de holocum y de yemayá no solamente de yemayá aquí se juega con muchas vertientes y cuando ya usted está enfocado en todo esto y en este manifiesto usted está haciendo un trabajo el babalado que está ahí dice esto está muy lejos pero demasiado lejos de lo que me pudieron a mí haber explicado o de lo que yo pude ver apurado entrar a una casa que es lo que hemos visto todo vamos a darle de con yo no quiero que digan que como lo hacen no está bien hecho esta información o este acople yo lo hago para personas ya consagradas personas que pueden analizar lo que yo estoy hablando y personas que si analizan no hay ni bien ni mal solamente lo único que hay es que analizar y ver si en las palabras que yo le estoy brindando a ustedes hay razón o no hay razón y las razones se ocultan detrás de todos estos ceremoniales y de todos estos sordunes que de por ende son los primeros que te alertan como se debe de quebrantar también me he encontrado a personas que me dicen Alexander y para darle de comer a la tierra tienen que haber babalado bueno creo que deban de haber babalado Alexander para darle de comer a la tierra lo puede hacer un oba solo que lo haga mi hermano el oba solo porque de muchos años lo han hecho pero si le voy a decir una cosa si tiene una responsabilidad y si tienen que jugar un rol muy grande con un respeto que no vuelvo y repito no es el que yo estoy viendo hoy en cuáles son las diferencias ahora usted abre un hueco y usted lleva 16 cazuelas plásticas y en esas cazuelas plásticas usted mezcla todos los granos mezcla todas las frutas hechas de todo y yo me siento así facilito no lo tomen a mal yo le digo con el mayor respeto a mi albure usted me puede decir por qué va el fideo ahí no porque ahí va todo lo que va a la boca bueno y porque usted no se limpia con un pomo de leche porque usted no se limpia con un caramelo con un vaso de agua a la boca van muchas cosas pero la respuesta no es que ahí va todo lo que vaya a la boca ahí van los granos que usted se come en la boca y parte de los evos más grandes que tiene un religioso que hoy no respetan muchos tenemos quitado muchos granos que hoy la nueva generación se come cualquier frijol tú le preguntas a cualquiera cuál es el frijol caballero y te dicen que no sabe cuál es el frijol carita y te dice que no sabe cuál es hijos de changó comiendo frijol colorado y lenteja no a mí no me lo quitaron no no aquí hay que ver bien por qué los granos se quitan por qué los granos no se comen pero si ya se perdió el culto de le cruz de lo le le de le dio cruz de todas estas cosas está muy lejos que usted sepa porque usted no se deba de comer estos granos o respetarlos porque es parte de los adimunces que van arriba del hache de los santos y ese hache es de los animales que usted se comió en estera cuando a usted le trajeron para que probaran todas las carnes pero como hoy esas palanganas ya no tienen tripas tejidas como hoy esas palanganas los hachefs están complicados para cocinarlo como hoy un yabó no se sienta delante de una estera a probar todas estas carnes porque dicen que se pueden enfermar que prueben un pedacito y no logran ver el ceremonial de qué cosa es adimun qué cosa es ofrenda y qué cosas son granos entonces de ahí también nos podemos alejar un poco de entrar en conciencia de qué cosas son los granos para la tierra y cuando tú te pones a analizar la respuesta que siempre me han dado es esa y yo no puedo coger lucha con nadie que a pesar de todo lo que come la boca bueno está bien echa un plátano no sé echa los fideos echa los coditos echa todo y yo te lo entiendo y a lo mejor todas esas palanganas se limpian todo el mundo y miran a la tierra como un orificio de desecho y tú le dices ven acá qué estás haciendo no me estoy quitando la enfermedad para usted está desechando la enfermedad no me estoy quitando la tragedia que tengo a ver si resuelvo entonces usted está echando ahí la tragedia bueno y para qué tú haces esto no para para prosperar bueno usted está ahí buscando prosperidad no para que usted no si agua no cae ahí no crece la tierra lo brinda todo es el bienestar de todo entonces tú analizas diferentes tipos de cosas por lo que mis hermanos te dicen que van a echar eso ahí y tú dices coño si ellos supieran que para ahí no se va a echar la enfermedad la tierra no le va a brindar nada la tierra va a ser el bo nosotros le hacemos el bo a la tierra el ser humano no está maldito la tierra sí está maldita pero como nosotros vivimos en la tierra nosotros no vamos a la tierra limpiando nosotros vamos a pedirle a Olofim de que no nos hunda en el mal la tierra que no nos las quite nosotros no tenemos nada que la tierra nos quita a nosotros el ser humano cuando se hinca lo primero que tiene que pedirle Olofim y a los Dumares que la tierra no colarse que el mar no la sumeja que la epidemia no llegue y que todas las maldiciones que la tierra tiene Olofim se las perdone por la oratoria del ser humano para que por mediación de esta oratoria esos granos que nosotros creemos que tirándolo por allí ella no los va a devolver para atrás ella no tiene derecho a devolverle nada porque ella carga todas las sanciones más feas que puede cargar una posición y se las mandó Olofim Olorun y Olofim por la vanidad que ella tenía y lo equivocada que era ella pero finalmente nosotros vivimos en ella y si nosotros no le agradecemos a Olofim que vivimos en ella ella no puede darle a Olofim testimonio de que su trabajo se está haciendo correctamente que es lo que le quita las penalidades de que no la sumejan como el orden que ustedes dicen o sarete en un diluvio al cual se pueda desaparecer pero aquí hay más esto solamente no se queda en la casa ni nada y me quedo frío en una oportunidad como esta al cual el fluido o loco o cualquier tipo de ceremonia al cual se haya detonado o se haya hecho de este paso de Ifáhuá a Checún o tal yo sé que yo abrí una dimensión pero esa dimensión va a ocupar espacio esa dimensión va a llegar a donde están las quejas donde están las faltas de respeto donde están los quebrantamientos donde donde se ha otorgado vivir lo negativo por lo que ella puede cargar su sentencia pero nosotros no estamos nosotros no tenemos sentencia de hogarnos nosotros no tenemos sentencia de enfermarnos si ustedes analizan cuando ustedes montan con orichaoco y ustedes usan la termita y ustedes ven quien es los migas y ustedes ven quienes son estos caracoles tirabuzón que son el parto de orichaoco como orichaoco de día es un labrador y como de noche tiene todos los pactos con afefe y cu quien es el espantapájaro en todo esto como las epidemias venían por mediación de la sabe y la iban poniendo en los granos hablar de la tierra y hablar de orichaoco es lo más lindo que un religioso puede hablar para poder otorgar entrar en conciencia que no estamos hablando de religión estamos hablando de agradecimiento la tierra que pisamos caminamos y vivimos pero si lo ponen de un manifiesto tan pequeño y lo llaman brujería y santería están muy lejos de saber que tan beneficio nosotros le damos a la tierra y podemos seguir navegando en todas estas cosas en las palanganas plásticas yo las respeto yo las respeto yo respeto todo eso yo sé que hay países donde no hay plato yo sé donde hay países pero familia en todos estos países yo todavía no he visto entregarle el guá en la mano tú vas a Cuba y hay casuelita y barro tú vas a Dominican Republic y hay casuelita y barro tú vas a Haití y hay casuelita y barro en donde quieres barro trabaja y entonces a lo mejor las personas piensan no si tú quieres picar mucho por cantidad te vas a ver en esta pequeña obligación te vas a ver en la pequeña obligación de abonar diferentes tipos de menesteres que no aparecen en el listado de Adimuse cuando ustedes vean el listado de Adimuse yo lo voy a subir en mi página ningún Adimuse ni Ocru ni Olelé ni los frijoles caritas ni los bollitos ni los tamalitos ni los frijoles negros ni los que pintan ni los vallos ninguno de esos frijoles que se ponen en agua maría junto con la harina con el gofio el caralú de Edgun como se prepara el chequete de changó la jícara las bebidas que se le ponen a changó lo tan lindo que es preparar el ceremonial de la tierra ustedes se van a percatar que no hacen falta las palanganas porque no es llevar la cantidad es llevar la numeración de los Adimuses que usted va a llevar porque estos Adimuses responden a Obatalar responden a Yemayá responden Ochum responden a diferentes deidades que cuando usted va al patrón de uso le dicen porque usted los tiene que hacer porque los tiene que cocinar y como cada Adimus es afín en una deidad y estas deidades que todas ponen su conocimiento astral en el plano terrenal son identificadas por estos Adimuses incluyendo los granos y las miniestras aparte y porque lleva un pescado un Eñías 10 un pedazo de carne de Eran Malú por el culto Ogum un pedazo de Eran Lede por el culto Aegum y Olokum que es el pacto con la carne puerco el hocico de puerco por Ocanayekum quien es el Lede y este pacto de Oladí en el 7 y como Olokum roba espacio y ahí ustedes van a decir ya lo tengo todo tengo un hueco que no está el hueco tengo a Changó que es quien cuide el hueco tengo Gum que es la boca de ese hueco tengo los granos y los Adimuses Adimuses que son de diferentes deidades que de por ende son acopladas y van por 6 van por 8 y entonces esto se levantaba se presentaba Olofin y Olordumare se presignaba y se ponía ni se tiraba para el hueco el último que pasaba y el que cerraba el hueco que era el Orba que aparece en Iborijuani tenía que cantarle a todos esos Adimuses tenía que impactar las cazuelas de barro como dice Saure para el pacto de Afefe y Q junto con esos granos y esas ofrendas a todas esas deidades al cual tú enumeraste por ofrenda eso no lo digo yo el Adimus y los tamalitos de Changó no tienen que ver con los de Yemayá ni con las bolas que se preparan con frijón negro pues ya eso no tiene que ver una deidad con la otra el que está ahí sabe a qué culto usted está yendo eso no lo digo yo eso lo dicen los documentos y ahí vamos a evitar el fideo el codito la azúcar blanca la la chicharrita ya es mucho yo he visto palangana con codito chicharrita azúcar blanca a ver qué más he visto yo doritos qué cosa es eso eso no no yo lo respeto yo lo respeto pero eso está muy lejos de lo que nos exigen a nosotros para darle de comer a la tierra y entonces no es que las nuevas generaciones no lo hagan es que no se lo han enseñado y y esta misma conversación yo la estaba teniendo con este señor hijo de Batalá que vuelvo y le repito le agradezco mucho la directa que me dedicó y le dije viejo nosotros tenemos que hacer un trabajo 50 y 50 nosotros estamos siendo afectados está siendo afectado la tierra de la Xocha y está siendo afectada la tierra de Ifá hay ignorancia en la tierra de la Xocha y hay ignorancia en la tierra de Ifá pero hay egoísmo en nosotros los que aparentemente vimos algo si nosotros no nos quitamos este egoísmo y fluimos 50 y 50 nosotros finalmente como espíritu el día de mañana hicimos un trabajo tan malo que nosotros no nos vamos a dar cuenta ni cuando le estén dando de comer a la tierra porque del carajo que me llamen con una palangana llene fideo codito dorito que mierda es esa que mierda es esa yo no 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 puede ser así y esto es facilito nada más hay que darle a estos muchachones el documento nada más mire compadre este es documento en Ifá Gua Chekún Otá 100% criollo nosotros somos babalados y nosotros nos tuvimos que ponerle el documento de manifiesto caballero y tú te pones a analizar y hay una pérdida muy grande en esta parte de los adimuses para la tierra ¿por qué? porque no se puede ser mentiroso puede ser que ahora yo vaya a un Ifá yo hablo claro yo soy transparente y estoy con un socio ahí le digo a Cere tú te vas para tu casa no Alexandria no vamos a ir para mi casa vamos tomando unos tanques vamos vamos tomando una cerveza pon un 12 cerveza frío ahí y me empiezo a tomar mi tanque y hablar con el cosote y me entra la conciencia de poner estos granos en agua y me va a mirar me dice olugo ¿qué es lo que tú vas a hacer? nosotros ahora vamos a preparar los adimuses pero a lo mejor voy mañana y no tengo deseo de hacerlo y no lo hago o a lo mejor al Ifá que voy voy a dirigirlo y no lo hago cuando llego ya está todo hecho pero si tenemos mucha ausencia en el sexo femenino sobre la doctrina de la ayuda de esta ceremonia en las dos vertientes en la vertiente de Ocha y en la vertiente de Ifá ¿por qué? porque hay escasez o yo tengo a Peter Vices en mis líneas que son fanáticas a Orula y tú las miras y te dicen Oluo yo me muero por Orula y yo lo sé que se mueren por Orula y yo sé que antes de todo van a casa de Orula yo lo sé pero se ha perdido el trabajo de ustedes en casa de Orula hoy la Peter Viva se pone un delantal y te trae una bandeja con pan con jamón y queso y refresco eso no es a lo que ustedes van a un planta de Orula esa es parte del servicio a Babalao por respeto y por distinción tanto a un Babalao que esté ahí tanto a un Obama mayor que esté ahí tanto a cualquier marchante que pase en ese momento por ahí pero ustedes están muy lejos solamente de pensar que su trabajo para con nosotros es un delantal para servir pan con jamón y que eso Oluo que le hace falta Oluo usted está bien esa es parte del servicio que nosotros le agradecemos a ustedes como a Peter V pero ustedes tienen una disciplina mucho más grande ustedes tienen que saber cocinarle la comida Orula y hoy muchas muchachas jóvenes no lo saben hacer y no es su culpa cualquier muchacha esta que tú cojas ahora inesperadamente y le diga mira muchachona me hace falta hacer todo esto a Dimu señor y si vinieron con los uniones esos grandes no van a meter esas uñas allá adentro tienen que tener un corazón del carajo pero como esas uñas no le molestan para servir un plato para ayudar a sus hermanos los Babalawos no ven la responsabilidad pero dudo mucho que estas mujeres usted las cite para hacer este trabajo que de por ende hay que pagárselo eso es parte de su derecho que ellas cobran un derecho ellas no van a ir por simpatía pueden ser que muchas aijadas me digan coño Ale voy a ir porque tú eres mi padrino y tú eres conmigo alma corazón y vida y va para allá porque yo me meto los números de ella y ella va a ayudarme pero siempre es un derecho para que ponga arriba de su santo pero cuando no hay esa conciencia de que estás trabajando con las aijadas tuyas y te toca levantar el grupo de apetevisas que hoy no lo habla nadie no es ni la mujer mía ni la mujer del consorte ni la mujer de los lujos porque no tienen nada que hacer y nos están ayudando porque cuando toda esa farapernaria se apague yo le diga llegó la cocina llegó el agua ahora es vida llegaron los granos ya traje la cepe plátano ya saqué las hojas y aquí hay que meterse seis horas preparando los jardimusos de orula y de la tierra ahí me van a decir olugo con el mayor respeto yo no sé cómo se hace esos jardimusos y no es su culpa es que ni en la tierra hocha hoy aparecen esos jardimusos eso es de la vieja guardia eso se lo tienen que ustedes robar a la vieja guardia eso ustedes tienen que saber que en las ceremonias tienen que haber santeros largo al agua y que aunque ellos sean malcriados ustedes tienen que llegar a donde están ellos y enamorarlo para que estos viejos le digan a ustedes cómo se preparan estos jardimusos porque estos jardimusos hoy están muy lejos de ser preparados ni por la nueva generación de IFA ni por la nueva generación de Ialocha y Bavaloriza porque no es personal no se está manifestando no le hayan importancia han sido cambiados por fideos por papitas por friturita por doritos y penosamente eso sigue alterando los ceremoniales y caemos en lo que yo estoy hablando en la tierra y cuando tú analices tú vas a saber que has quebrantado muchos partos que el barro no está que los jardimuses no están que el conteo por jardimuses y por ocha no existe que que lo único que tienen es lo que nos han enseñado aparentemente abre un hueco tírale para adentro todo lo que come la boca ni te pregunte qué es lo que come la boca hasta un pirulí tira para allá adentro límpiate con un pollo dáselo tira la tierra para adentro darle coco a la tierra vaya por su casa que ya ahí no se va a morir más nadie y prepara el beneficio que llega entonces me pregunto yo ¿quién te quería matar la tierra? darle de comer a la tierra que el hueco está abierto eso nos confundió mucho tiempo que el hueco está abierto el hueco donde único está abierto es en el ordum hirosomei y lo abrió los finidos los dumaris y hay que saber darle de comer a un hueco abierto porque de por ende no lo puede tapar con nada porque no ha sacado nada entonces aquí la circunstancia no está en que pensando que tú tapando las cosas como la gallina usted se va a quitar el problema de arriba porque el hueco abierto es hirosomei y cuando usted va a ver a hirosomei usted tiene que saber cómo se le da el comer al hueco abierto que Atenas se ponen y cómo ese hueco no se va a tapar con tierra para atrás pero finalmente la energía que proyecta hirosomei o esa esa fosa común abierta que se llama vacío o cavidad pueda llegar a visualizarlo con este refrán de darle comer al hueco que el hueco está abierto que el hueco es el que está abierto porque el saltero cuando se muere regularmente tú no me puedes decir que porque abrieron un hueco allí en el cementerio el hueco está abierto no 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 ese hueco está abierto ese hueco está cerrado ese hueco tuvo ituto ese hueco tuvo canto ese hueco se rompió la tinaja de río ese hueco se hicieron ceremoniales ese hueco se le llevaron al cementerio las galletas de sal con corojo por allá todas las cosas que se hacen y como se entierra un religioso tú no me puedes decir que por arriba de todos son manifiestos el hueco está abierto no 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 hubo una pérdida o el cordón astral de la persona está exigiendo algo y aparece en el ordum y warijuani asmas que están en pena que siguen gritando y creen que la calamidad puede seguir existiendo la infraestructura de la tierra se llevó a un miembro de tu familia no usted enterró en la tierra un miembro de su familia ese miembro que usted enterró en la tierra que es un ser humano regular que usted nada más adora llorar en el cementerio el cuerpo cuando usted lo va a enterrar ahí hay pacto de como se dice esta palabra de descomposición en el cuerpo con pactos para con azojano o ya oba y yegua junto con ni los guere pero el alma de la persona tiene un tiempo el alma de la persona en cuanto el ser humano da su caída y se desprende todavía no llega a su destino final porque si ese alma desprendiéndose de la persona llegar a su destino final y ese destino final ingenuamente ustedes piensan que es en los brazos de Dios y que lo lleve hasta hasta lo más lindo que pueda llegar se están engañando porque para que eso pase necesitan tiempo necesitan tiempo necesitan novena necesitan honras que hoy se han perdido aquí el hueco nunca va a estar abierto aquí existen los intuitos y las honras que son las que no permiten que venga la debacle si después de en primer muerto se va otro se va otro se va otro vamos a indagar qué es lo que pasa que se están muriendo estos religiosos que el ituto no nos viene alertando irete cordá ni ningún orden de esto donde yo aplico que hasta viniendo irete cután habla la maldición de los gueres pero no la del ser humano tú tienes que analizar qué clase de cambio en la infraestructura espiritual pasa a surgir en cuanto ese acople de espíritu y cuerpo se va a desprender en todo el manifiesto hasta llegar al gungun al hueso donde ya dice Yehua que no queda testigo de nada pero tiene un tiempo tiene un tiempo muy grande que el religioso tiene que seguirlo pero la tierra vega 20.000 secretos y la tierra es manifiesto para poderle darle alabanza con este problema de epidemia que está pasando pero cómo combatir esta epidemia con la tierra cómo se la presentamos yo sé que hay una epidemia yo sé que hay una mortandad pero no estoy consciente de dónde viene la epidemia no estoy consciente quién comanda esta mortandad y mucho menos tengo un ordum que me alerte a mí el manifiesto de la epidemia y la mortandad porque se ha desplazado y no hay quien la detenga entonces uno se debe de citar al oráculo de IFA se le debe dar coco a Changó y se le debe dar conocimiento a Changó que las personas se están muriendo que la tierra está llorando y que la infraestructura espiritual del cadáver a la separación del espíritu y el cuerpo está siendo tan masivo que hay un colapso en el sector de Ergun aunque ustedes crean que estas mortandades no crean problema esto crea problema para los que se quedan huérfanos esto queda problema para los familiares que lo lleven y una mortandad sobre un ciclo de ochenta ochocientos trescientos cuatrocientos cadáveres presentados en la tierra con una infraestructura de separación del espíritu del hueso y la carne sobre un manifiesto maratónico por un enlazo de calamidades una detrás de otro como ustedes se piensan que no se va a colapsar el sistema espiritual de la tierra donde eso está pasando entonces aquí hay que indagar muchas cosas porque uno está bueno dos están buenos y con todo y eso con la caída de un abu o de un illalocha o de un obá al momento ponen riejo la familia religiosa esto no es nuevo muere un mayor la familia pasa a tener un luto muere un miembro de la familia religiosa y nos citamos a etuto y a honra y vemos porque en nuestra familia religiosa hubo una pérdida pero como hoy no hay fraternidad religiosa y es muy difícil para no enumerar y los cabildos que cuidan esta responsabilidad y lo saben hacer saben lo que yo estoy hablando y si deben de tener la misma preocupación que tiene un religioso común o que tenga el punto de vista el que yo estoy poniendo sobre la mesa y todo el mundo para esto esto se fue de la mano esto se fue de la mano en primera en acciones se detonó un virus se detonó una enfermedad o estamos en presencia de un caos por problema de la pérdida de la salud el factor de la epidemia lo cito a Orichaoco esos muertos masivos que hablen fosas comunes que hoy son noticias pero para un religioso es un sepelio de respeto y tiene 20 mil obligaciones hoy para el mundo es normal pero todas esas asmas se van a sentir la separación del cuerpo y del alma espiritualmente lo van a sentir la catástrofe espiritual ya está arriba de la tierra la pudreta existe el momento de podrir el cadáver y la descomposición cadavérica que aparece en el hordum oturasá porque se envolvían en en tela porque existían las momias y porque aquí hay diferentes tipos de cultos para la separación de lo espiritual y lo que viene quedando del cuerpo esto hoy no lo explican en una noticia esto hoy no lo miran en un factor médico y no es importante porque ya el caos humano está pero después el caos humano atrás viene el caos espiritual y si ustedes no me lo quieren entender como espiritistas si yo le digo a ustedes que a ustedes me hacen falta que me ayuden en este gran trabajo y que a mí me hace falta un concilio de hombres doctrinados o practicantes del espiritismo sin tanta mentira como la que es hoy ustedes no van a tener cabeza para hacer esa sesión conmigo porque sus oídos van a colarzar su cabeza va a sentir como si tuvieran avispas adentro y las armas en pena gritando arrebatadas tiradas en un hueco masivamente no le van a permitir un trabajo espiritual entonces hay desorganización en el culto espiritual después de todas estas cosas o no la hay cuantas cosas hay aquí que están sucediendo en el mundo entero y el religioso no le presta respeto son muertos no son muertos no son seres humanos ustedes no dicen que todos tenemos orí ustedes no dicen que todos estamos alineados ustedes no han dado cátedra de Ifá no han dado cátedra de la Socha bueno por esas mismas cátedras después que Telemundo termine de contar los muertos después que el mundo entero visualice esta catástrofe o por daño o por mano de Dios que dudo que sea por mano de Dios bueno estas grandes universidades citadas al culto de Ergun y a la parte espiritual del alma cuando se separa del cuerpo ustedes creen que no va a estar quebrantada estamos quebrantados en alma y en espíritu va a haber una revolución en alma y en espíritu y después que controlemos a los muertos vamos a tener que por muchos años tener un control en todas estas tierras sobre el balance del danzar de todas estas almas espirituales que ni llegaron a su destino correctamente y danzan como espíritu y el que no me quiera creer lo que yo estoy hablando eso no hay que ser babalado eso no hay que ir a una universidad para estudiar las cosas paranormales cuando el espíritu se separa del cuerpo la materia y que es lo que hoy estamos enterrando cuerpo sin olvidarnos del espíritu ni para donde va porque estamos en manos de una catástrofe y una epidemia hay irregularidades en el ser humano hay irregularidades en las enfermedades hay irregularidades en el trabajo específico con Lofin y Olodumare citó tiempo de vida tiempo de morir tiempo de reencarnar y tiempo de darle camino al espíritu ante de las manos de Lofin y de Olodumare y que usted llegue a su paraje pero Lofin nunca determinó esto masivo como ustedes creen que nosotros religiosamente podamos controlar esto si esto no está citado ni por documento ni por Lofin ni por la religión que nosotros profesamos hay alteraciones en todo en todo hay grandes alteraciones y esto nos va a costar y quien hizo esto no tiene conciencia y quien sigue pensando que esto nada mas es cosas políticas y siguen buscando intereses y ya se olvidaron de la parte espiritual y que todas estas personas que hoy están siendo víctimas son seres humanos reencarnados de otra vida por el cordón espiritual que cree la reencarnación sobre la caída por fecha por edad y por tiempo no por masividad de muertos yo creo que la persona que sea estudioso de esta gama deba de saber que en el curso de la agenda paranormal vamos a oír muchos gritos de desespero en el culto a Ergun por muchos años y eso atormenta a un religioso eso atormenta a un espiritista eso atormenta a un país eso atormenta a una nación y eso atormenta a grandes hombres que existen que ustedes no lo saben en grandes gobiernos y en todos lados que funcionan en las cosas paranormales pero aquí todo el mundo está viendo el colarso emocional económico y de interés y el desespero es tan grande que no hemos olvidado de la reencarnación del ciclo de la vida porque piensan que al humano lo mandan en un frasquito para volverlo a hacer y el ciclo de reencarnación espiritual sin violentar el culto a la materia y al espíritu que ha quedado claro que se han limpiado sus partes en esta última temporada con todas estas catástrofes espiritistas santeros babalados y paleros como carajo lo vamos a volver a conciliar o no me digan que esto no tiene vaso si no no creo en esta religión esto es mentira entonces pero no se piensen que aquí solamente yo creo que esta es la lección más grande que nos van a dar a nosotros y muchas almas hagan caridad para todas esas almas porque si ustedes me dicen que el hueco está abierto con uno que carajo queda para el hueco del mundo con millones de cadáveres ya gritando han sido congelados entizados enterrados uno arriba del otro sin ningún patrimonio religioso entonces con el mayor respeto yo voy a empezar a romper la misa del difunto ante enterrar no me sirve la entrada a la iglesia para que Dios bendiga o el cura muerto ya no cuantas violaciones al culto del catolicismo y a la religión que teníamos como hábito que para morirse nos tenían que hacer para ser espíritus correctos hoy a nadie le importa esa corrección hoy estamos hasta muy lejos de que nos importe como vivimos que carajo nos va a importar si reencarnamos pero yo te voy a decir una cosa yo creo que esta religión es mucho más profunda yo creo que esta religión lleva más responsabilidad y yo me cago en la hora de que Orula me sentó a mí aquí a reestructurar hasta mi persona como religioso porque después yo oigo mis directas y yo analizo muchos planteamientos que me vienen así a la cabeza en este momento como babalaba como religioso como santero como hijo de changó como espiritista y como hombre que he estudiado un poquitico y puedo llegar a estos análisis que los puedo compartir con ustedes no solamente para enseñanza sino de claridad para preparación de lo que nosotros sabemos que va a pasar porque lo tenemos en nuestros documentos pero hemos tocado tanto fondo que ni lo divisamos cuando se acaba esto Dios mío cuando se puede acabar esto y esto yo no se lo pregunto un babalaba un babalaba no me lo va a saber responder esto yo no se lo pregunto una persona que sea caballo de hocha eso no me lo va a responder pero como por el amor de Dios las personas que trabajan la caridad espiritual saben lo que yo estoy hablando las personas que son caballos de Ergun saben lo que yo estoy hablando las personas que saben que cosa es una honra saben lo que yo estoy hablando la persona que conoce lo que es un ituto sabe lo que yo estoy hablando el católico de a pie de a fe sabe que hay que pasar por la iglesia que el cura te eche su bendición hasta después de muertos la doctrina que tengo yo como religioso cubano yo me pregunto entonces estas últimas generaciones porque para mi es ituto para mi es responsabilidad iniciado en Cuba y hay que ir a la iglesia con el féletro y ahí tiene que estar toda la familia y hay que hacer una novena y después hay que hacer un novenario después hay que terminar un trabajo espiritual grandísimo que hoy no está en las calles y todo eso lo exige un solo ser humano dime tú por más a Dios mío yo creo que que los gritos los vamos a escuchar por muchos años yo creo que el desespero en el mundo se va a sentir por muchos años y yo creo que los hombres preparados sobre las cosas paranormales que muchos hay en universidades hasta en este país van a tener que ver fantasmas caminar por mucho tiempo en la noche van a ver muchas faltas por mucho tiempo dentro de los senos familiares van a ver mucho desespero por mucho tiempo y en mi pueblo religioso van a empezar a ver por mucho tiempo empezar a ver pasar espíritu con un desespero enorme una falta de atención enorme y esto no ha colapsado hasta la parte espiritual de nuestros seres espirituales que nosotros amasamos una riqueza espiritual basado en alabanza reflexiones y este mismo personaje que está hablando hoy con ustedes que adoro le debo la vida al cordón espiritual mío se la debo a mis ancestros se la debo a mis familiares que han dado su caída por fecha por edad y por tiempo y todavía bajan afligidos como carajo vamos a solucionar lo que la gente no ven si no pueden ni observar lo que está sucediendo pero expliquemos al mundo que esto no se acaba con vacunas nada más la vacuna va a parar la catástrofe humana pero después religioso no le sabría decir cuántos años nos vamos a meter para poder aliviar la catástrofe espiritual de todos estos entierros masivos sin ningún tipo de proyecto ni santorial ni religioso ni católico ni doctrinado vaya no hemos limpiado el fondillo con todos los creos con todos los creos yo nunca he visto ir a una fosa común esta un cura yo soy el cura y vengo a la fosa común yo vengo a darle no no desde lejos le mandan la bendición a los caídos entonces cuánta verdad hay en esto cuánta mentira hay en esto cuánto engaño hay en esto y como Dios no ha puesto todo a tocar fondo para que digan que mi religión mala maldita y canalla no tiene respuesta para decirle al mundo que la bulla se va a oír hasta dentro del Vaticano ustedes saben cuántas armas en pena está dejando esta catástrofe para que no cree en la parte espiritual yo sí creo en la parte espiritual y yo creo que la han colapsado yo creo que si es como a mí me contaron la película porque yo soy net a mí me dijeron que yo soy babalado me dijeron que soy religioso me dijeron que hay un elegua que se llama Chicuelú que es el portero del inframundo me dijeron con dudúas del culto de algún con batalá del ser humano que ya es Jan San que llevó a la del cementerio y que San Lázaro una vez al año con su carreta lleva de uno a dos o tres muertos que caen en el pueblo pero es que hoy los muertos no caben en la carreta de San Lázaro hoy los muertos ya no caben en el hueco de Yehuá ya hoy o ya no reconoce los marchantes entonces como si vos Bocaleno Ocha y vos Bocaleno Edgun y todo lo que tenemos hecho por numerología o ceremonia no dejó documentos para una epidemia continuamente tardada de irresponsabilidades y que como último todo va a parar a la tierra Dios mío que tan fondo hemos tocado nosotros en nuestras actitudes que hasta espiritualmente y nadie lo está viendo hemos colado cuando terminemos el primer colapso viene el más feo un alineamiento espiritual del carajo una falta de luz a los espíritus del carajo una tierra con todos los muertos caminando sin luz ninguna sin adoctrinamiento religioso sin las últimas novenas los santeros de años quemados familia ustedes saben lo que está sucediendo en el mundo yo creo que ustedes no lo no lo visualizan como yo creo que lo debamos visualizar ya esto no es porque una rama se faja con la otra ya esto no es si la asociación de Cuba es comunista o no es comunista ya esto no es si yo le caigo bien o le caigo mal ustedes esta tesis de esta directa como carajo nosotros podemos enfrentarla hacer porque yo no le veo fin yo veo un cese para poder seguir robando se fue lo malo puse otra bandera entraron los mercados entró la coca cola entró todo eso yo lo entiendo el cambio yo lo anhelo el rebosijo de que la abundancia llegue yo lo anhelo y el desespero que hasta en esta misma directa me digan olugo no te preocupes por los muertos vamos a tratar que no se muera más nadie entonces no me digan más nunca a mí en la vida que un hueco está abierto no me digan más a mí que si se muere un tío mío yo tengo que darle más norula a toda la familia no me echen más miedo con un solo enterrado no me digan más que un solo muertecito colarse una rama no me hablen entonces más mentira no escudan la religión detrás de los errores y digámosles al mundo que nos va a tocar tiempo recuperando y años en poder darle luz a todo lo que yo digo que son ancestros que están ahí muriendo familia hoy no van a ser los ancestros hoy van a ser la oye yo creo que la persona que sea capaz de concientizarse de esta forma yo creo que ya deban de parar yo creo que que con el papel y la firma ya deban de terminar y yo creo que que sobre la masacre al culto religioso ya que no creen en el mío y creen en el catolicismo como carajo van a llevar todas estas almas a su destino porque a lo mejor hoy está trabajando los laboratorios y los médicos la parte social la parte profesional cuando todos estos hermanos míos terminen escuta el catolicismo que se va a hacer porque si ustedes creen en los exorcismos preparen y citen al vaticano al departamento del exorcismo que si existe y ha existido de toda la vida para que se preparen a visualizar fenómenos paranormales espirituales en el mundo entero para que preparen sus universidades que a ustedes les gustan en donde el carro pasó y volvió en Netflix entra y la luz oscura y la niña que caminó y es un espíritu toda esa historia espiritual que ustedes saben que existe porque eso está en toda la vida y aquí hay cátedras de esto el gobierno sabe de esto Francia sabe de esto Inglaterra sabe de esto lo que lo han vuelto al negro de siete rayos madre agua no engañen a nadie que las cosas paranormales espirituales son grandísimas y son peor que una bomba nuclear y que un pueblo que no se ponga de acuerdo yo voy a ver como carajo vamos a superar el gran reto de que cosa es decirle al mundo que la reencarnación existe que el Vaticano es el Vaticano que el FA existe y que todas las religiones existen si me le dicen al mundo que la reencarnación no existe que todas esas armas que están cayendo por masa no es verdad que lo que yo estoy hablando yo soy el primero que a partir de hoy no creo más ni en el catolicismo ni en el Islam ni en ninguna religión incluyendo la mía la DIFA no engañen al mundo estamos muy lejos de ver el final de este grave error que no sé quién carajo estaba pensando que iba a ser vaya bueno para los años venideros yo pienso en los seres humanos pero yo pienso que la reencarnación es lo más grande que existe que el significado de que me retiro me vuelvo un espíritu retorno y espero mi momento para poder hacer la caridad como los finos los dumares me permitan existe pero no basado en una mortandad que hoy ha colarzado los sentimientos religiosos los documentos religiosos y el patrimonio de qué pasa con una persona después de su caída no hemos puesto brutos en todos los sentidos en todos los sentidos no hemos puesto brutos y a lo mejor esto que yo hoy toqué y yo hablé hay personas que no le ven el enfoque porque yo sé que a mí me siguen personas iniciadas muy recientes yo sé que hay personas que yo soy muy intenso a la hora de explicar las cosas pero a mí también me siguen personas con vastos conocimientos a mí me siguen personas que saben lo que yo estoy hablando y esas son las personas que a mí me hacen falta que me apoyen las personas que con diferencia o no diferencia después que los vivos hayamos terminado desfajando si entre nosotros no nos pusimos de acuerdo como carajo nos vamos a alinear para poder alinear todo este busto de fantasmas que van a navegar por años en infinidades de cordones espirituales en diferentes países y en diferentes lugares a donde se citen las cosas paranormales es mentira díganle al mundo que esto es mentira y que después que tú te mueres lo que coge usano y que el que baja en la misa y dice que es Antonio es mentira y que mi abuelita cuando venía a hablar conmigo es mentira que me están usando y cuando usted tira carta también es mentira y cuando yo tiro el ecuel también es mentira porque Miguel no puede hablar conmigo ni tatas ni al de China pero no han dado la galleta sin manos más grandes del mundo nos han puesto a medirnos el aceite como religioso a una magnitud grandísima y todavía después que seamos perdonados tenemos que enterrar de verdad lo que queda de nuestros muertos y pedirle Lofin que nos devuelva sus almas para poderla poner nuevamente en nuestras muyubas se llaman ancestros y hoy no lo está viendo nadie tanto religioso como familiares porque yo muyubo a mi familia y alguna no tenía ni hecho ni santo pero esto va a sonar por la historia esto va a quedar para la historia y el mundo va a tener que hacer un reajuste tanto espiritual como emocional como seres humanos que si ustedes me preguntan a mí yo lo veo muy difícil si ustedes me preguntan por conciencia religiosa lo veo imposible y si ustedes me preguntan por milagro lo creo si se hacen milagros pero está muy duro está demasiado duro está demasiado y no lo puedo llamar maldad desespero detonancia porque se me mezclan en algunos a estos lo llaman necesidad y hambruna en otros lo llaman pandemia en el otro lo llaman inconveniencia en el otro lo llaman el sector de la salud en el otro lo llaman a citarnos a experimentos pero el nombre real por lo que hay que llamarlo que yo lo llamaría que se llama para no equivocarme coño irresponsabilidad no lo cita no lo cita nadie entonces todas estas cátedras paranormales ciérrenla y no sean tan hipócritas todos estos gobiernos que tienen dentro de sus administraciones cosas paranormales díganle al mundo que la religión es un negocio díganle al mundo que la religión es un aliviante para el desespero pero hoy le enseñamos al mundo que ni los muertos nos interesan así que no me digan más que yo tengo que ir a una misa el domingo ni me digan más que yo tengo que hacer una misa en mi casa ni me citen echarme más agua bendita en la frente ni me hagan hincarme más en el Vaticano en Roma para buscar aliento en el patrocinio religioso de conciencia del caído que te conlleva a poder perdonar al prójimo antes de morirte y tú Samuel en esta nueva vida que vamos a vivir quítenla quítenla que esa mentira no ya no sirve colapsamos en los dos sectores en el sector humano y en el sector espiritual en el humano por alguna irresponsabilidad que no sé de dónde carajo sirvió y en el espiritual porque todo lo que adora lo espiritual tiene rito todo lo que se adora espiritual tiene conciencia y todo lo que se alimenta espiritual citado al ciclo de la reencarnación se conlleva a una preparación espiritual tan grande que está muy lejos de la muerte masiva esta que de por ende esta conversación suena hasta fuera de contexto al que hoy venga desesperado buscando una solución rápida pero penosamente esto nos queda años para resolver no lo que vamos a resolver y vamos a ver lo que vamos a ver es un espejismo de cambios materiales y de riquezas que son las que nos pusieron en este colapso espiritual pero después que toda esta disciplina de camuflaje como dice el orden se cite a que las aguas cojan su nivel y uno empiece a navegar en su cordón espiritual familiar y terrenal yo le pago a ustedes si no van a encontrar infinitas irregularidades y muertos dando consejos y muertos diciéndole a la humanidad muchos consejos de por qué hoy no están con nosotros y si de verdad hay que creer ante un exterminio masivo después de que estos muertos viren para atrás y te digan por qué de verdad fueron sus caídas aquí han colapsado todo pero penosamente nadie quiere hablar la religión de esta óptica nadie quiere poner la religión sobre la mesa con este respeto nadie le quiere explicar al mundo la visualidad que da esta religión la distancia que da y a los colapsos emocionales que nosotros hoy podemos asumir y tanto espiritual que hoy están alturas de cátedra maestros millonarios que tienen mansiones y corren carros del año porque son profesionales en cátedras de cosas paranormales y en ese sector hay dinero lo que ustedes hay hasta programas de cosas paranormales entonces estamos preparados para enfrentar por muchos años las cosas paranormales porque quedan es la resaca de cuando el cuerpo humano se despoja del espíritu sin saber para dónde va y la mortandad es masiva se cita a pandemia epidemia y en todos los tiempos se llamó ona regaño y mala presentación de lo que Dios nos quiere dar a nosotros por una muy mala conducta que es mejor que no hablemos ni en vida ni mucho menos en muerte ustedes han analizado en qué cuadro va a quedar el sector religioso de cualquier índole católico religioso musulmán o islán o el que sea todo el que suma la fe que hoy yo estoy exponiendo en esta directa pero no creo no creo que la tierra sea algo fácil así miro yo la tierra así miro yo las cosas religiosas así miro yo el enfoque y creo que que todo el mundo no lo tiene que mirar como yo creo que las nuevas generaciones lo que deban es concientizarse con esta directa porque aunque ustedes crean que no hay aprendizaje en esta directa si hay aprendizaje hay lección hay aprendizaje y se rompe el aquel de que soy santero porque soy santero y soy espiritista porque te dije que te iba a sacar la lutería y vi una viejita que se llama Juana y esta abuela no familia aquí hay mucho más y por eso yo quiero por eso pertenezco cada vez que nos reunimos y analizamos un ordum detrás de esos ordum hay todas estas conversaciones todos estos manifiestos nos cuidamos mucho de esto valoramos mucho que cosa es una letra de año nos responsabilizamos y somos conscientes de lo que viene y el tiempo que nos va a tocar para poder ganar esta guerra como ser humano y espiritualmente con todas estas almas que estamos perdiendo tanto religiosas o no religiosas son seres humanos y la reencarnación no viene ni por ide ni por religión es el recicle de la vida en alma y cuerpo hasta en la Biblia está pero creo que que nos han dado duro esto esto hoy se están cuidando de un ciclón se están cuidando de un huracán se están cuidando de un colapso de una inundación de una vacuna que llega o no llega no se engañen más estamos metidos en candela por tremenda cantidad de tiempo y en cualquier tierra donde ustedes digan que el oráculo de IFA va a hablar lo primero que van a oír el girito después una muy mala aceptación espiritual y después un desespero espiritual para proyectarse bajo cualquier oráculo que el que no lo vea ni lo analice con el mayor respeto ese vende piedra caracoles e inquines lo cambia por dólares o por euros ese no tiene vaya corazón como bien yo digo ni el día de San Valentín ese no es religioso porque como carajo tú no puedes sentir el grito de la humanidad si usted canta la yelagua la yelagua la fisilagua usted está llamando a la tierra usted quiere saber quién es la tierra usted sabe por qué usted canta eso usted sabe por qué usted echa el dimu para allá adentro usted sabe qué cosa es la tierra para qué sirve la tierra y el precio que tiene abrir la tierra y este lemita del hueco abierto si con dos muertos el hueco estaba abierto prepárese el mundo para meternos por muchos años para contentar en lo que se ha vuelto una fosa común ¿tienen respuesta para esto? sean visionarios no me enseñan nada y no los religiosos la alta gama no me enseñan nada ni me enseñan sus universidades ni me enseñan los departamentos de paranormales ni le están hablando claro al mundo ni le están diciendo los desarreglos que hay o si no nos limpiemos nuestras partes después de esta directa con el Pedro Arango con la Biblia y con el Corán que de todas formas son hojas suavecitas no se nos va a pelar pero no engañen a más nadie esto es para rato y esta es la lección más grande del mundo el orden de cambio más grande del mundo las calamidades más grandes del mundo y creo que los llantos solamente son de la familia esto se fue de control esto no puede estar escrito ni en el mámol de Olofín esto no tiene razón de ser yo entiendo una mortandad yo entiendo un sacrilegio pero una injusticia basada en una costumbre en un lema y que es así porque es así ah discúlpenme pero no me enseñaron nada a mí personalmente no me enseñaron nada ni como ser humano ni como religioso y mucho menos no me hablen de hombre de fe porque un hombre de fe por lo menos va a la fosa común más grande con un rosario a echarle agua a todas esas personas que se han muerto y no anda tocando de puerta en puerta con un papel reclutando gente para leer la Biblia le han quitado la careta a todos los religiosos en esta corrida a todos y con el mayor respeto yo soy escéptico así yo soy un religioso muy extraño no me gusta que me roben no me gusta que me engañen no sigo falacia no respeto mentiras ni me hinco ante lo que tú me obligas si no lo siento así soy yo a mí no me hagan caso esto esta directa no sé por qué cogió este rumbo me satisface haberla hablado con ustedes creo que el mensaje es un mensaje para mi pueblo religioso en todos los aspectos y para el hombre de fe para el hombre que cualquiera de nosotros sabe rezar un rosario que cualquiera de nosotros sabe ir un domingo una iglesia y que cualquiera de nosotros respeta la religión de Ocha y Fa el ser humano de fe creen que nosotros hayamos terminado o creen que después que se termine todo esto viene la reestructura espiritual la que el ser humano hoy no ve por el desespero hoy estamos citados a que los moles vuelvan a abrir a que las discotecas vuelvan a sonar a que la playa se vuelva a llenar a que la vida vuelva a arrancar y esas armas de verdad coño le han regalado la utopía más grande de todo el tiempo me la han dado la muela más linda y mira que yo doy muela pero le han dado la muela más linda de todos los tiempos le han enseñado que el fanatismo no tiene que ver con la religión que para ser religioso y el día que de verdad el mundo vuelva numéricamente a tener tantos seguidores católicos como los que me dejaron ver tantos marchantes por IFA tantos marchantes por la hoja tanto marchantes por el Islam tanto marchantes por todas las religiones que no son más nada que el eco de lo que está mal hecho detrás de un libro afianzado a las conveniencias creo que quedaron muy mal demasiado mal quedaron con el mensaje se limpiaron con el desespero jugaron y ahora le vamos a decir al mundo que todas esas almas están en manos de Dios como todos los que se enterraron con la responsabilidad religiosa que nos citaron que está muy lejos de que todas estas almas la tienen hecha que Olofín es benevolente no lo creo no jueguen más con las religiones estas religiones si existen y el hombre de fe cree en la religión el hombre que se inca en una iglesia cree en la religión el hombre iniciado en Ifá con respeto cree en Ifá pero es muy duro llevar la palabra de cualquier religión de estos cuando el potrero se abrió y a las vacas no quieren entrar para adentro de nuevo se abrieron las puertas el desespero llegó la fe se colapsó el grito se volvió un grito de aliento la pérdida ha llegado finalmente ganó la resignación y ha sido una resignación tan cansina y tan aburrida que no nos deja ni visualizar después de esta gran guerra de cansancio como carajo llegaron a su destino todos nuestros muertos ese es mi punto de vista familia discúlpenme por la directa los quiero mucho que no nos deja